Y el invitado de esta noche, Vallenato con Luis Miguel Fuentes. ¿Cómo y haciendo el acordeón y todo? ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¡Ay, Luis Miguel! ¡Qué rico tenerte esta noche por acá! Bueno, a ver, yo sí quiero saber, Luis Miguel, ¿cómo comenzó con la música? Porque de los artistas que hemos tenido, Luis Miguel no se puede quedar sin decirnos tan bien eso. Claro, su trayectoria musical. Hombre, la trayectoria mía comenzó en Medellín. Me vine desde muy temprana edad, desde los 16 años, a estudiar acá, porque terminé el bachillerato allá en Valledupar. Y mi familia era muy pobre y tenía un hermano aquí en Medellín. Yo dije, bueno, la única oportunidad que tengo es de ir a estudiar y a buscar nuevas posibilidades en Medellín. Preciso, llegué aquí con, me acuerdo, una maletica vieja que me prestó un vecino. Llegué con esas ilusiones, con ese amor. Aquí conocí a los gigantes del vallenato. Ya grabo mis primeros CD's. Comenzamos la, termino una carrera que se llama Sociología. Me desempeño aquí en cargos públicos. Y ahí siguió la cuestión. Grabé con codiscos, con fuentes, con casi todas las disqueras, con Sonoluz, con Parcha Récord. He grabado con... Que no son cualquiera, son muy grandes disqueras. Y es que hablamos que Luis Miguel Fuentes tiene esos vallenatos que uno coreó, cantó desde pequeño, y que todavía siguen sonando en todas las fiestas, en todas las reuniones familiares. En fin, sus vallenatos nos han hecho soñar y también nos han hecho llorar. Y pues, hablando de Luis Miguel, vamos a hablar un poquito de la persona, de cómo es Luis Miguel Fuentes. Hablemos de un día normal de Luis Miguel. Bueno, un día normal mío es algo normal, trivial. Hoy voy, hago deporte, me voy a grabar, a practicar con los compañeros, a mirar qué hay el muchacho que maneja mis redes sociales, qué actividades tengo para estar llamando en las emisoras, a Bogotá, a los canales, y así sucesivamente. Ese es mi día normal, sí. Una maravilla. Pero bueno, estamos conociendo a Luis Miguel para quienes no lo conocen. Y hablemos, ¿a qué más te dedicas? Aparte de la música, de cantar. Lo que te dije, bueno, anteriormente yo estuve metido en el cuento de la sociología, hice también un posgrado en administración pública, pero yo me di cuenta que lo básico es eso, o sea, lo mío es la música, y ahorita 100% me dedico a la música. Maravilloso. Yo sí quiero hacer una pregunta que le hago a todos los artistas. Y la hago es porque yo creo mucho en lo que es espiritual, digamos en uno que otro agüero. Luis Miguel Fuentes tiene agüeros antes de montarse a una tarima. Bueno, yo les voy a confesar algo que nunca te lo voy a confesar a ti y a ti. En exclusiva para la popular de Telemedellín. En exclusiva. Yo siempre que salgo a cantar, el agüero mío es que tengo que usar interiores nuevos siempre. ¡Oh! Ah, no, entonces debes tener una colección de bóxer por allá. Sí, me gusta siempre ese, me siento como limpio con los interiores nuevos. Maravilloso, además, porque yo creo que cada vez que uno se sube a una tarima como artista, enfrenta un reto nuevo. Y debe tener algo nuevo, porque yo pienso que eso le da como más energía. Maravilloso. Hablemos de lo bueno y lo malo de Luis Miguel Fuentes. Lo bueno, pues, lo que yo piense que es bueno, que me gusta, soy muy perfeccionista. Y lo malo es que soy un poquito aceleradito y la gente acelerada es más geniadita. ¡Ajó! Pero yo quiero resaltarle otra característica y es que Luis Miguel es una persona muy noble. Yo les cuento a Katy y a todos ustedes allá en casa que yo he tenido la oportunidad de trabajar ya dos veces con Luis Miguel Fuentes, una en una producción musical con un cantante de música popular que se llama Mauricio Ceballos y otro hace un par de años... Con Jimmy Zambrano. Sí, con Te Perdono. La verdad, fue un éxito. La canción gustó, gustó demasiado. Y ahora te voy a buscar otra vez en la canción nueva. Se llama Dejen la envidia. ¡Qué maravilla! Oiga, Ani en los videos de Luis Miguel Fuentes. Ani es nuestra modelo estrella que siempre sale en los videos musicales. Luis Mi, si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Lo que soy, sociólogo y me hubiera dedicado a ser ejecutivo, me hubiera gustado eso, pero lo que llevo en el corazón es la música. Lo otro es complementario, es la parte personal y no me arrepiento, estudié una carrera, como lo dije anteriormente, sociología, y esa es la parte que me ayuda a la parte fundamental del ser, pero lo que yo tengo de vocación es mi música. Eso es maravilloso. Y es una persona que se siente en las canciones, que lo expresa con su voz, con su talento, y es que yo creo que Luis Miguel es un artista de esos que muchos de los que están pensando en el género vallenato quisieran ser, ¿cierto? Con todos sus éxitos musicales. Yo creo que... A ver, esa es la pregunta estrella. ¿En quién se inspira Luis Miguel Fuentes? ¿En quién me inspiro? No, a mí me gusta, inclusive ahoritica, yo no lo niego, me gusta, para ir como metiéndome a la... No irme quedando, me gusta escuchar a los pelados jóvenes y escucharle ciertas cositas para uno irse metiendo... Evolucionando. Evolucionando, exacto. Y regresamos esta noche desde la Avenida Industriales con Luis Miguel Fuentes. Oiga, casi no elijo canción ahora. Es que me gustan tantas de Luis Miguel Fuentes, esas bonitas, son muy ricas. Qué rico. Hablando de su vida musical y por supuesto de estos éxitos que acabamos de ver en la popular de Telemedellín, pues yo quiero hablar un poquito sobre La Sigo Amando, esa canción inspirada en quién, composición de quién. Esa canción es de un muchacho de La Guajira, él se llama Camilo Ojeda. Un muchacho pues no tiene como esa trayectoria en el cuento vallenato, sino que yo nunca le he parado bolas a los compositores, porque sea Wilfran, porque sea Iván Calderón o Tico. Le he grabado a todos ellos, pero aparte de eso, me gusta escuchar las canciones de gente joven y precisamente con esta canción ocurrió eso. Era un muchacho joven, me gustó la canción, la grabé y un palo de aquí a Pequín. Sí, totalmente. En el estilo propio, por así decirlo. Bueno, pero metámonos otra vez a la vida de Luis Miguel Fuentes. ¿A qué le tiene miedo Luis Miguel? Yo le tengo miedo a la... Yo sufro de claustrofobia, por eso le tengo miedo a los ascensores. ¿A los ascensores? Sí, entonces. ¿No puedes vivir en edificios? No, yo vivo en el edificio donde vivo, vivo en el piso 12, pero cuando me monto, yo casi nunca me monto solo, yo si llego al edificio, espero que llegue alguien, cuando llegue alguien, vea, de una vez me le monto. Oiga, pero hoy tenemos muchos datos de Luis Miguel. Sí, eso es muy bueno. Esmael, vea, si ustedes quieren interactuar con nosotros y quieren enviar sus saludos muy especiales, pues recuerden que estamos en arroba telemedellín con el número a la popular TM, a Luis Miguel, como lo encuentra la gente en redes sociales. Claro que sí, el Instagram, arroba Luis Miguel Fuentes, el Face, arroba Luis Miguel Fuentes y el canal de YouTube, muy fácil Luis Miguel Fuentes. Pues muy fácil, entonces pueden colocar arroba Luis Miguel Fuentes con el número a la popular TM para que ustedes le cuenten a Luis Miguel que lo están viendo y que quisieran escuchar muchísimos hechitos más de Luis Miguel. Así es. Luis, me dice, si tuvieras la oportunidad de montar un negocio, el que sea, no importa cuánto valga, ¿qué montarías? Yo pensé que me iba a preguntar si tuvieras la oportunidad de montar en Globo. Todos, qué rico, qué rico. Un negocio, un negocio, pues yo he tenido varios negocios, he tenido de comida, de discotecas, pero algún día cuando me retire de la música monto un hotel, me gustaría. Un hotel, eso es muy rentable. ¿Y cómo nos llamarías a ver un nombre? No, cualquier nombre, me interesaría porque el hotel es como Bohemia y yo me imagino en el hotel bien chévere y entonces me tomo con musiquita de fondo. Eso, y entonces y con los clientes y tal, y vamos a beber. Para llevar el acordeón y todo eso, que se sienta como esa alegría que tiene... Y eso es lo que me gustaría. ¿Y en dónde lo pondría? Lo pondría, no, en una parte comercial, lo pondría en esta avenida industrial, me gustaría, en la calle San Juan, una parte que sea comercial. A mí no me gusta, las partes solas no me gustan, no me gustan. Luis Miguel es familiar. Es un poquito, sí. Yo estaba pensando exactamente en hacerle la misma pregunta. ¿Es familiar? ¿Le gusta compartir en familia o más bien es un poco solo? Yo soy muy solo, por ende yo vivo solo hace mucho tiempo, yo vivo aquí en Sabaneta y en Bogotá, vivo en las dos partes, pero sí tengo, sí comparto mucho con mis hijos, con mis amigos. Maravilla. Por ese lado me iba a meter porque yo creo que muchas personas no saben que Luis Miguel Fuentes tiene hijos, a ver, contanos sobre los hijos, si los vas a meter en tu misma carrera musical. No me gustaría, ellos, pero de todas maneras uno deja que a que ellos elijan lo que a ellos les gusta, pues, pero ya están estudiando todos, están, la mayoría, son puras mujeres y todas están estudiando, algunas están estudiando ingeniería, otras, la menor estudia psicología y gracias a Dios que pues encaminaron por ese lado y si se hubiera encaminado por la música también las hubiera apoyado. Ya sabemos que Luis Miguel Fuentes hace niñas, o sea, si ustedes aman a Luis Miguel Fuentes y están pensando en niños, olvídese. Bueno, hablemos de la parte más sentimental, se ha enamorado. Sí, claro, uff. Profundamente. Y el despecho. También, para cantar esas canciones uno tiene que haber tenido muchas tusas. Por lo sentido. ¿Muchas tusas? Sí, muchas. Decepciones amorosas. También. Es que esas canciones de desamor, oiga, bueno, ella se metió por la parte sentimental, yo sí me voy a meter por la parte fatal. ¿Cuál es? Una experiencia mala, desastrosa que hubiera tenido Luis Miguel. En el sentido... que te hubieras caído. ¿Alguna cosa cierta? Que te hubieras pasado una pena. Me tocó algo muy duro, me acuerdo hace muchos años cuando un concierto en Pereira y era un concierto de salsa, pero la salsa esa pesada, los hermanos Lebrón y me metieron a mí y ese poco de salseros me miraban como raro así. Ay, Dios. Yo veía a esos manos y que chingui, chingui. Con la campana. Claro, y entonces esa gente sabe que es pura música salsa, pero de la pesada. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a cantar aquí? Entonces comencé a cantar vallenato y se quedaban mirándome así. Ay, Dios mío, ¿cuándo era que... ¿Qué terminó? ¿Qué terminó? A lo último yo dije, señor, le dije al empresario, señor, vea, si usted no quiere que me saquen de aquí, terminemos esto. Precisamente el man como que dio cuenta que ya la gente estaba así de sacarme, de chiflarme. Y por lo general, pues el salsero no concuerda mucho con el género vallenato. Y es que el sabor es diferente. A mí me pasa, yo le escucho salsita de la suavecita, digamos, Miki, Miki Taveras, así. Pero de ahí a irte a escuchar... No, 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 no. No va conmigo. Saluda a los salseros, que los quiero mucho, pero qué respeto, ¿ah? Escuchemos salsas suavecitas. No, 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 pero bueno, hablemos más del género vallenato, de lo que nos gusta, de lo que vimos aquí en la popular de Telemedellín y por supuesto, buenos éxitos que trae Luis Miguel Fuentes porque está haciendo música todavía. Este año 2019 venimos con muchas sorpresas. Sí, señora, venimos con sorpresas maravillosas. Hay una canción que se llama Dejen la envidia, que es una canción apenas la estamos grabando, la estamos grabando y con el favor de Dios ya poquitos días ya está lista para salir al mercado. Maravilloso, no se pueden perder los éxitos musicales que trae Luis Miguel con esa voz, con esa identidad que le da Luis Miguel a sus vallenatos tan preciosos que hace. Sí, es verdad. Pero antes de despedirnos le quiero hacer la última pregunta y es ¿con qué palabras se define Luis Miguel Fuentes y por qué? Me defino como un hombre pues lo que dije ahoritica es muy serio y muy exigente con lo que hago, muy profesional y de pronto debido a eso me vuelvo un poquito como malgeniadito, pero es por eso porque me gusta que las cosas se hagan bien. Eres un hombre perfeccionista. Muy rectos. Bueno Luis Miguel, muchas gracias, muchas gracias por haber participado de la Popular de Telemedellín. Nosotras encantadas de tenerte aquí. Lo bueno no dura, yo que estaba pensada, ya me estaba diciendo porque pensaba que seguía, apenas vamos en la mitad y ya terminamos. Eso sí, cuando saque el éxito. Aquí vamos a estar. Claro, aquí vamos a estar, pero yo no me puedo ir con Ani y Luis Miguel sin que antes escuchemos esa melodía. Es un versito para nosotras en la Popular de Telemedellín para que la gente lo escuche, que todavía hay ese bozarro de Luis Miguel. Claro que sí, vamos a hacerle algo bien bonito. Ay, ay. Ahí le canta Luis Miguel, aquí les quiero cantar que mujeres tan hermosas que tiene la Popular de Telemedellín. ¡Cabelloso! Así es.